Lo vamos a saludar a Sergio Gabriel Rondina, el técnico de balón. Hola Sergio, buena mañana, ¿cómo estás? Hola gente, ¿qué tal? Buen día. ¿Son 600 partidos o alguna vez te sentaste a hacer los cómputos o no? No, sabía, con los 500 sí, hay gente que lleva las estadísticas, yo no las llevo. Sabía que andaba cerca los 600, pero no que los cumplía el otro día. ¿Te acordás del primer partido como técnico en Midland? Sí, con Riestra, de local. ¿Con Riestra, de local? Sí. ¿Y cómo fue ese salto de jugador a técnico? No, lo que pasa es que cuando dejé de jugar yo trabajé un año, se llamaba Cefal, que era un centro de rendimiento para jugadores. ¿No estaba Coqui Raffo ahí? Claro, con Coqui, yo empecé a trabajar con Coqui. Yo fui a la universidad, después de ser técnico, de haberme recibido, mi primer trabajo fue con Coqui, trabajé con los chicos que quedaban libres de inferiores entre 15 y 18 años, estaban conmigo y después estaban los distintos grupos, jugadores que habían pasado por primera, jugadores que habían jugado en el ascenso, que iban a entrenar cuando no tenían título. ¿Y habrá habido varios conocidos ahí? Sí, pasaron muchos, muchos, muchos. Muchos porque yo también en su momento entre club y club iba a entrenar para no quedarme parado o entrenaba con ellos, así que pasaron muchos, muchos conocidos. Vos sabés, Sergio, que yo le decía a los muchachos, la experiencia y aparte las anécdotas que debe tener Sergio Rondina, porque yo le decía a los muchachos que de tanto transitar por las canchas, te advierto que tengo 60 años y muchos años en esto del periodismo deportivo y sobre todo siguiendo Unión y a Colón por todos lados, de tanto transitar por las canchas, yo tengo anécdotas realmente muy particulares de las cuales uno no se olvida, por ejemplo, una vez fuimos a transmitir un partido de Unión en la cancha de Brown de Adrogué, tuvimos que golpear el portón, el que nos atendió fue Bicó, Bicó el técnico del equipo fue el que nos abrió el portón y terminamos transmitiendo el partido dentro de un puesto de Choripán. ¿Por qué iban a estar más cómodos? Yo tengo una anécdota en esa cancha, hace años, bueno, ahora está linda, está prolija la cancha, pero vos ibas al vestuario y tenías letrina, y arriba de la letrina había una silla sin la sentadera, claro, o sea que vos ibas al baño y te sentabas en la silla, pero era una letrina. Espectacular. Bien casero, ¿no? Todo bien casero. Ahora mejoró, mejoró mucho. Sí, sí, viste, con estos tiempos. Pero yo, a ver, porque yo empiezo a mirar los equipos, tiene que tener miles de anécdotas. Al que se le ocurrió eso, la verdad, hay que darle un fenómeno. Un fenómeno, a la originalidad. Si no complicado, se complica. Claro. Escucha, como técnico, ¿la pasaste alguna vez mal en una cancha? No, muy mal no la he pasado. Pero alguna media picante. Sí, picante tenés, pero no algo para decir, acá realmente la pasamos mal, mal. Porque más en el ascenso puede ser, desde que está ya Nacional B, primera, ya te cuidan más, viste. No, pero yo digo, en el ascenso sí, huevo. Sí, en el ascenso sí, hay canchas que sí, que son complicadas. Hay canchas que son complicadas, pero no que la haya pasado mal, mal, no. ¿Y complicada? ¿Cuál? Complicada, la de la Ferrer es complicada. La de la Ferrer es complicada. Después, bueno, tenés canchas del interior, que había que ir a jugar. Antes no había tanta televisación, ni nada por el estilo, tenía Gira, Tucumán, tenía... Sí. Había, había canchas que eran bastante corvo a lo mismo, pero bueno, más como jugador que como técnico. ¿La pasaste bien en Chacarita? Sí. Sí, porque bueno, fue un año muy lindo, fue un año cuando conseguimos el ascenso. Entonces, el objetivo que tenía el club y lograrlo, sí, la pasamos bien. La verdad que tuvimos un año muy lindo con un grupo de compañeros que hasta el día de hoy tenemos. ¿Y con Barrio Nuevo cómo era la relación? No venía mucho. Venían los días de partidos, normal, distante, no estaba muy cerca de nosotros. Sí, todos los partidos iban. Y nos cumplió en todo. Nosotros creo que... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Quizá no fue un premio muy grande que cobramos por ascender, pero a los 15 días lo habíamos cobrado. ¿A los 15 días lo cobraron? Sí, a los 15 días lo hemos cobrado el premio por haber ascendido. Ajá. Digamos, te chocaste en el fútbol con dos... Yo pienso, digo, dos pesados, ¿no? Uno es Barrio Nuevo, aquel ascenso de Chacarita. Es más, creo que el presidente de la nación, que en paz descanse... Sí, fue un par de veces a la cancha. ¿Viste? Con Carlos Saúl. El día que ascendimos con Juventud Antoniana, de la cancha, nos llevaron a la Quinta de Olivos. Ahí festejaron. Sí, sí, sí. Mirá vos. Nosotros entramos con los autos, nos revisaban, te ponen abajo del auto por si llevas algo. Sí. Cuando llegamos adentro al salón, creo que estaba a la mitad de la barra. O sea, increíble. Y te tocó el otro peso pesado, ¿no? Don Julio. Pero yo, mirá, la época que yo jugué en Arsenal, yo jugué del 92 al 98. ¿Mucho? Y sí, casi 198 partidos jugué en Arsenal. Y era la época que estaba Julio, pero él a la cancha no iba, no iba. Iba, por ejemplo, en algún festejo especial, algún cumpleaños del club, que lo habré cruzado dos o tres veces. Pero después no era de ir al club o ir a la cancha. Igual sabía todo. Igual yo tengo una anécdota muy buena con Julio. Había tenido, Gustavo Grondón había tenido un accidente doméstico. Y lo fui a ver a la, en ese momento había un departamento en Avellaneda. Lo fui a ver y estaba Julio, justo lo había ido a visitar Julio. Y yo tenía en esa época 21 años, 22. Y me había desgarrado. Y me pregunta por qué no estaba jugando con su voz típica. Y yo no me desgarré. 20 años y se desgarran, no está haciendo las cosas bien, le digo. Tenía razón. Ah, tenía razón. Tenía razón. Tenía razón. Mirá con el tiempo cómo supiste valorar esa frase. Sin duda. Por eso muchas veces uno cuando le habla a los chicos, es como los padres, ¿no? A veces cuando mi viejo me decía algo, uno lo miraba y me decía, me la sabía toda. Y algunos que le dicen por experiencias vividas, no por otra cosa, ¿no? Por cosas que le ha pasado y ha vivido. Y tenía razón, en realidad. Antes de meternos en los temas de Colón, Sergio, ¿te sumás al repudio generalizado por lo que pasó en Patronato Barraca Central? Sí, sí, más allá de que a ver, yo no lo vi el partido, vi el resumen. No lo vi el partido porque, bueno, yo me estaba acomodando en la casa, tenía que hacer unas cosas con la familia, de comprar las cosas. Entonces, vi el resumen. Por las cosas que uno ve en el resumen, sí hay errores que no se pueden entender de por qué se cobraban esos fallos. Después no vi el desarrollo de los 90 minutos enteros como para decir, hacer una evaluación de cómo fue el resto del partido. Entonces, me quedo con todo el resumen de los fallos que se han cobrado. Huevo, te traigo ya definitivamente acá a Colón. Primero preguntarte cómo te ha tratado Santa Fe en estos primeros días. Bien. Con frío, con calor, con frío. Pasamos por todas las etapas del clima, pero después, nada, bien, 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 bien. Una amplitud térmica total. Huevo, metiéndonos de lleno en Colón, ¿cuánto ya has podido laburar con el equipo? Porque llegaste y tuviste que plantar distintos once para jugar directamente los partidos, pero recién esta semana, con la posibilidad de trabajar y poder imprimir quizá un poquito más de a poco tu vida en el equipo. Sí, tal cual. Recién esta semana. Hoy vamos a hacer un trabajo que es por línea, así que iremos sumándole trabajo a los chicos. Recién esta semana, es una semana larga, y más o menos donde todo el plantel está completo trabajando todos juntos, ¿no? Porque estos días que estuvimos, los chicos que han llegado nuevos tampoco han tenido mucho trabajo con todo el grupo en general, ¿no? Porque, bueno, los que jugaban, se priorizaban mucho la recuperación, se hacían, recuperábamos quizá algo, haciendo algo de lo táctico en el campo, pero no trabajaba todo el grupo entero. Recién esta semana va a estar trabajando, están trabajando todos juntos. Pero seguís conociendo, digamos, al plantel. Sin duda, sin duda que sí, que seguimos conociendo a muchos de los chicos y a los esfuerzos, y buscándole también cosas que uno pretende para el equipo. Yo te voy a decir algo, huevo, porque acá vos no sabés el debate que hubo el lunes, después del partido... Acá parecía que Colón había perdido 5 a 0, huevo. No, no, pará, pará. No, no, no digas. Vos no sabés, huevo. Se lo dije el otro día. El debate que hubo después del partido con Sarmiento. Para mí los goles no se merecen, se hacen, huevo. Claro, ¿qué pasaba? Acá uno decía que, bueno, Colón, a ver, lo que decíamos y yo comparto, me parece, huevo, que Colón en lo que fue, en la general, en lo que fue el partido, fue legítima la victoria, pero quizá le quedó un poco grande el resultado y la victoria. Incluso yo te escuchaba en algunas declaraciones en tu conferencia y un poco coincidíamos en ese punto. Pero bueno, Chicho lo que dice, y también apuntaba, es el tema de la eficacia. ¿Ser eficaz es jugar bien, huevo? No sé si es jugar bien, ser eficaz. Yo creo que los poquitos momentos que tuvimos del partido lo aprovechamos, sobre todo más el segundo tiempo, porque en llegadas claras al segundo tiempo o en situaciones peligrosas quizá tuvimos más, ellos tuvieron más remates al arco. No, no fue un buen partido de mitad de cancha hacia atrás el nuestro, y somos conscientes de eso. Sabemos que no nos alcanza si queremos, o el objetivo de nosotros es buscar, meternos en la copa, no nos alcanza. Quizá si no hubiésemos tenido un poquito de liga, hoy estamos hablando de otra cosa, porque el arranque del partido fue muy malo, en los últimos 10 minutos tuvieron 3 chances de gol clara, que si alguien tuviera sido efectivo, se hubiera hecho muy puesta arriba del partido. La verdad que desde el primer partido, desde el partido contra gimnasia, que si uno rescata lo que Rondina declara después de los partidos es de una honestidad brutal, no tiene pelos en la lengua y dice las cosas que piensa, por más que por allí hasta sea una autocrítica bastante profunda. Y recién dijiste una frase que me gustaría que por allí la completes o la analices, desde tu punto de vista, Sergio, cuando decís, no tuvimos un buen partido de mitad de campo hacia atrás, y la pregunta es, ¿el problema es defensivo de la línea de cuatro de la defensa, o el problema se empieza a generar en la mitad de la cancha, por lo que vos entendés que puede haber una falta de marca allí? No, creo que es algo colectivo, va de la mano. Creo que todos, si nosotros trabajamos desde atrás, a veces tener una salida prolija, tener un buen trato de balón, para que los delanteros les lleguen la pelota más limpia, o tengan más posibilidad de gol, también tenemos que trabajar de adelante hacia atrás, para que al equipo no les lleguen tan bien con pelota dominada, entonces es algo colectivo, me parece que va todo de la mano, no pasa por el mediocampo, la defensa, creo que es algo que tenemos que mejorar desde lo colectivo, de saber dónde podemos presionar, o achicar los espacios un poquito más hacia atrás, o ser un equipo más corto, creo que pasa por ahí, saber de qué rival vamos a enfrentar, de qué manera nos juegas, también de un equipo que saltea mucho y juega segunda pelota, y a veces quedamos largos, no tenemos que hacer más cortos, depende del rival que enfrentemos, de cómo es su característica de juego, nosotros vamos a tener que un poco diagramar todo, porque bueno, por las características de nuestros delanteros, no son delanteros que trabajen mucho en la presión para ensuciar la salida del rival, entonces de ahí tenemos que nosotros ir diagramando cada encuentro en ese sentido, es bueno buscar esa identidad que tenemos que tener como cualquier equipo para intentar jugar y tener distintos movimientos, para que el equipo por lo menos tenga un funcionamiento, o tenga una prolijo a la hora de tener la pelota. Es una gran tentación, bueno el otro día no jugó porque estaba lesionado, pero es una gran tentación que jueguen los tres, que juegue Guanchope, que juegue el Pulga y que juegue Farías, recién decías algo que para mí es muy importante, hay que convencerlos, sobre todo a Guanchope y al Pulga, que tienen que trabajar de alguna manera en lo que se refiere a ser solidario con el sistema defensivo, el sistema de recuperación de la pelota. Lo que pasa es que son características distintas, yo creo que Ramón es un jugador de un delantero que él está esperando la recuperación y se posiciona en una parte del campo, entre los centrales rivales, cuando saca de la recuperación, él ya tenga ventaja para llegar al arco, entonces no es un delantero que te vaya a presionar o te vaya a correr a los defensores. Sí, quizás vuelca, direcciona el tema de la presión para que no nos dé vuelta al juego, pero los partidos tienen una característica de posicionarse como entre la recuperación, poder buscarlo rápido y sacar una ventaja ante los centrales que se pueden abierto. Lo de Luis creo que es más una posición de ubicarlo, de decir en qué sector del campo uno quiere cuando no tenemos la pelota desubique como para que el otro equipo no juegue tan libre los volantes centrales y no manejen tanto la pelota. Y el resto va a haber que sea un equipo corte, sea agresivo y podamos recuperar nuestro todo rápido o que no nos agarre mal parado y estar bien ordenado. Huevo, hay una expectativa muy grande por Valdomero Perlaza, en el hincha de Colón, incluso también la dirigencia, Rogenegra, alguno de sus dirigentes dando algunas declaraciones las últimas semanas, esperando por el colombiano. ¿Es la expectativa quizás para encontrar un poquito ese equilibrio al lado de Julián Chico? ¿Cómo lo viste al colombiano en estos días de trabajo? Yo veo bien adaptándose al grupo, al fútbol argentino, ya está con la familia acá en Santa Fe, está más tranquilo, y iremos viendo ahora con el correo de los días que vaya teniendo conocimiento con los compañeros. Él, uno habló de lo táctico, él se siente cómodo sin un interior derecho, con tres volantes en el medio, él lo puede hacer de doble cinco, pero se siente más cómodo como interior derecho. La realidad es que él venía jugando en esa posición, pero con extremos. Y no es lo mismo cuando vos jugás en esa posición sin extremos, ya tenés que salir más a los costados, te tenés que hacer más ancho a la hora de recuperar, porque ese sector ya no tiene un extremo, ¿no? O la idea que tenemos nosotros del juego quizás no es con gente tan abierta a los costados, sino más por adentro. Así también se tiene que ir acostumbrando un poco al sistema de juego que tengamos. ¿Tiene una característica de quite o es para jugar con otros cinco al lado, huevo? Para mí no, yo creo que lo veo más para jugar con tres volantes en el medio que con un doble cinco, que no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿no? Juego quizás con espacio, por el tranco largo que tiene y físicamente puede marcar diferencias, pero no lo veo tan posicionado como un doble cinco de recuperación y de juego. Sergio, te voy a hacer una pregunta que obviamente arranco, digamos, de una apreciación que es una apreciación muy general que todo el mundo reconoce que el único técnico que por allí puede hacer lo que quiere desde el punto de vista táctico es el técnico de la selección porque puede elegir los jugadores dentro de un universo infinito de jugadores o finito pero sin ningún tipo de condicionamientos. En el caso de los técnicos de los equipos y mucho más cuando no sos técnico de River, Boca o algún equipo que tenga un gran poderío económico te tenés que arreglar con lo que hay o con lo que podés traer. ¿Cuál es el sistema de juego desde el punto de vista táctico y estratégico que a vos más te gusta y que querrías implementar si tuvieses los jugadores o si los tenés en Colón bueno, con más razón todavía, ¿no? A mí me gusta jugar en línea de cuatro, tres volantes un típico un gancho y dos puntas o un media punta si me vas a elegir es un sistema que a mí me gusta que tiene a ver sus virtudes y sus dificultades porque bueno es algún tipo que te agancha la cancha si lo presionás bien después te hace recorrido los volantes pero si agarrás un funcionamiento con un movimiento predeterminado podés complicar a un equipo que te juegue con un 4-3-3 que te juegue con dos líneas de cuatro que te juegue con distintos sistemas por distintos movimientos de los volantes ¿no? pero bueno tenés que trabajar llevan muchas repeticiones como decís vos tenés que encontrar esos volantes que se entiendan y que hagan el trabajo después hemos jugado a lo largo de mi carrera con distintos sistemas de juego y muchas veces nos tenemos que adaptar a los jugadores que tenemos y ver el mejor funcionamiento del equipo no sé decir bueno pienso de esta manera muero de esta manera creo que tenemos que sacar lo principal es sacar resultados que el juego se sienta cómodo entonces tenemos que tener nosotros como cuerpo técnico la idea de no encerrar en un sistema sino tener la variante para que el equipo en definitiva termine haciendo bien las cosas y ganando ¿quién es engancho o quién puede jugar de engancho en Colón para vos Sergio? y yo creo que bueno con Facundo hemos trabajado muy poco en cancha y encima esta semana que es larga recién vamos a ver hoy si sale a la cancha el Pulga ya es más media punta no es tanto lo puede hacer porque lo ha hecho porque es muy vivo para encontrar los espacios lo quiero ver a Troncoso si lo puede hacer Formica obviamente que sí porque es jugador de esa característica Farioli lo ha hecho en Arsenal más allá quizá tiene un trabajo previo con nosotros pero bueno también lo puede hacer hay varios jugadores en el plantel que uno quiere ir conociéndolo que le ve ese tipo de características después hay que ver si lo podemos llevar a cabo o no ¿cuál es la diferencia para vos fundamental entre el enganche y el media punta uno cuando habla de media punta habla del que vas detrás del 9 por ahí el enganche quizás tenga algunas facultades más el enganche que es más volante es el que el jugo que te hace la pausa quizás el media punta es más encarador y el enganche el que te hace la pausa para poner esa pelota de gol es la diferencia que uno ve entre un delantero y un volante ¿no? el media punta por lo general es más un delantero el Puglia digo yo que es ese tipo de jugador que quizás aún no tiene tanto ese recorrido lo que uno necesita para esta posición de un enganche pero la diferencia para mí entre un volante y un de media punta delantero es que el enganche te hace esa pausa y el delantero es más que juega más en el uno contra uno más punzante buscando el arco del rival ¿cuánto te enloquece en las pelotas paradas? y la trabajo hay una que trabajaste que se la sacaron de la década del 90 muchas muchas y siempre siempre uno va sacando de mirar partidos de mirar cosas se va reciclando le vas agregando otras variantes pero siempre siempre uno lo ha trabajado y insiste con eso y y y bueno siempre los días previos a los partidos por lo menos son 40 50 minutos de andar repitiendo cosas sobre todo de mitad de cancha hacia adelante obviamente más allá de trabajar la pelota defensiva pero en distintos sectores del campo buscamos que el equipo tenga tenga variantes de la pelota parada ¿cuál jugador te sorprendió más que por allí vos lo viste lo viste en las prácticas y dijiste ah mira las condiciones que tiene este chico me supera lo que yo pensaba que era ¿cuál jugador por ahí te sorprendió más Sergio? no bueno a mí me llamó mucho la atención Ardeli ajá porque ha jugado de 4 siendo central lo ha hecho bien el otro día jugó de marcador de punta por izquierda con el perfil cambiado y en un momento estaba montado allá en ataque haciendo ancha la cancha chico serio para trabajar ese lado más sorprendido y después lo iremos viendo a lo de de lo que uno mostró en el partido ¿no? claro me sorprendió para bien en ese sentido ¿lo vas a seguir trabajando como marcador de punta o no lo descartás como central? no es una rodita de auxilio sabemos que pasa algo en el fondo y lo tenemos ahí a Ardeli para darnos soluciones ¿cómo está Delgado y cómo está Teutem? están los dos entrenando con normalidad Delgado esta semana ya está con el grupo trabajando normal Teutem ya había estado la semana pasada lo que pasa es que bueno distinta realidad Teutem había estado 20 días sin hacer nada por el tema de la fractura que había tenido entonces buscábamos que se ponga mejor desde lo físico porque si yo hubiese tenido con sangriento lo tenía disponible pero entendíamos que no iba a estar desde lo físico y jurídicamente al 100% porque había estado mucho tiempo sin hacer nada y lo de Rafa ya tiene el alta de selección muscular así que están los dos a disposición si no pasa nada raro van a estar los dos a disposición para el lunes creo que ya te hicimos esta consulta huevo pero quiero hundar te preguntamos si a ver es tentador poner a Farías al Pulga y a Guanchope Ávila el tema es encontrar un equilibrio también allí y por ahí de esos tres el que más tiene que cumplir con la marca cuando juegan los tres juntos es Farías quizá por una cuestión física por una cuestión también de de juventud pero al tirarlo por ahí por los costados y hacerlo retroceder ayudar a Ojeda o a Mesa según por el costado que juegue que juegue generalmente lo hizo más por el izquierdo es como como que pierde esa característica de poder recibir la pelota más desmarcado o tener quizá un poquito más de libertad ¿cómo lo ves a eso? si vos trabajás bien con la línea de cuatro y con tres volantes en el medio no hay ningún inconveniente para que jueguen los tres bien después hay que encontrar el funcionamiento no quizá tirarlo tanto por los costados sino que trabajen los dos como dos medias puntas o dos enganches dividiéndose la mitad de cancha cada uno pero también tiene que trabajar bien con los tres volantes en mitad de cancha ¿cómo tienen que ser las características? me interesa mucho saber cuáles tienen que ser las características de esos tres volantes para que puedan jugar los tres arriba el cinco obviamente tiene que ser cinco más tirando cinco tapón con un buen primer pase y los otros dos son dos volantes mixtos que sepan que que tienen marcadores de punta que le pasan por los costados que tengan que tengan llegada pero que también que tengan un poco de recuperación en la realidad ¿no? sí a ver esos dos volantes ocho ocho y diez la antigua digamos claro con tres volantes de esa característica obviamente necesitas que los marcadores de punta que sean marcadores de punta que pasen también ¿no? que pasen al ataque dentro del plantel esos quizá volantes internos que se pueden parar adelante del cinco tapón llámese Bernardi Pierotti Perlaza bueno lo decías recién viene por ahí más o menos ¿no? Sánchez Niño Sánchez Niño y el cinco tapón Julián Chico ¿tenés algún alternativo? Julián y Tamoneira que también uno lo quiere ir conociendo que puede cumplir esa función y iremos viendo y iremos viendo si es uno lo que se imagina lo podemos encontrar hiciste una declaración está muy claro también que después de cada partido vos hablás siempre del objetivo de la Copa Sudamericana de por lo menos entrar en Copa Sudamericana en estos partidos que faltan hasta que termine el campeonato pero también hiciste una declaración de que te gustaría mucho estar en la gigantografía de Colón ¿fue una declaración de ocasión o es realmente un sueño para vos y un sueño que querés concretar? Sí pero si uno no sueña con esas cosas soñar es el motor que uno nos da todos los días soñar de mejorar en cuanto al trabajo obviamente sí la vi cuando fuimos a entrenar la primera vez que fuimos al estadio la otra vez que vi la gigantografía de los chicos del campeonato logrado que está la foto de Eduardo como uno no va a soñar con eso porque es lindo uno lo ha vivido tuvo la suerte de vivirlo quizá no en primera pero bueno si en el Nacional B o en la B cuando me ha tocado ascender y vivir esos momentos son únicos en la realidad y uno siempre quiere volver a repetir eso no es fácil no es fácil más en torneos largos pero ¿por qué no soñarlo? Sergio enfrentar a un rival como independiente con todo lo que le está pasando adentro y afuera de la cancha independiente ¿es un arma de doble filo? sí porque el jugador quiere salir de ese momento se compromete a a a a a regular esfuerzos para salir son jugadores de equipo grande más allá del momento son por algo visten esa camiseta por algo juegan con esa camiseta si hay un técnico hay una movida importante vuelve facción y a a dirigirlos que a gran parte de todos estos chicos o el 90% de estos chicos lo ha tenido y le ha sacado méritos entonces sí no creo que lo peor que tengo que hacer es confiarnos del momento independiente y olvidarnos de eso y saber que vamos a enfrentar a un grande en la realidad y estar y saber que necesitamos sumarle a tres y más en casa así que no hay que confiarse con eso después veremos que jugadores van a volver para mí van a volver todos los jugadores de experiencia los van a tirar a la cancha de vuelta y qué sistema puede utilizar ¿te sorprende que equipos como Atlético Tucumán estén allí encaramados el mismo Argentino Junior que estén en los primeros lugares de la tabla? Argentino no Argentino no me sorprende porque viene de un proceso de dos o tres años ya con Milito como lo va a sentir mucho la ausencia de Fausto Vera seguramente pero es uno de los mejores volantes del jugador argentino lo va a sentir lo Atlético sí me sorprende sí me sorprende más que sea de que es un buen plantel pero por cómo había terminado el torneo anterior y cómo hasta ahora me diría me diría si digo que no me sorprende lo del argentino no el argentino pero bueno también en la realidad empezó a funcionar Boca River y seguramente son los que van a terminar peleando el campeonato los campeonatos largos siempre los pelean varios pero los ganan los mismos claro sí sí es así sobre todo un campeonato largo un campeonato largo siempre los grandes te sacan y más sin copa claro y claro y sí 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 más sin copa es cierto y con River obligado a ganar este campeonato a ganar la copa argentina para clasificar a la libertadora del año que viene va a ser todo un tema sí sí va a ser me parece a mí que sacan ventaja termina sacando ventaja y más cuando tienen estos campeonatos o este campeonato tan especial que jugás tan seguido el tema todo lo que es recuperación de jugadores logística plantel amplitud del plantel todas esas cosas te sacan ventaja te vamos a comprometer Sergio a que vengas aquí a visitarnos que estés con nosotros totales a la mañana temprano después te vas de acá al entrenamiento de acá tenés la salida rápida para el entrenamiento exacto porque yo le digo una cosa Sergio Rondina debe ser uno de los tipos más interesantes para hablar del fútbol argentino creo que ¿pero sabes dónde? no al aire en un asado ah también sí claro sí porque hay cosas que se puede contar hay otras que no a ver qué dice a ver qué dice o no veremos sí no hay problema no hay problema de arriba un rayo dijo un amigo claro exactamente yo lo que le quería decir es sin ser peyorativo con los otros clubes ¿no? donde te tocó dirigir que te hayan llamado de Colón que hace poco fue campeón con lo que habrás visto en su momento las imágenes de la gente de Colón en Paraguay distintas movilizaciones y todo a vos que te generó eso a ver más allá dejemos el campeonato de lado sí no sabía lo que era Colón y yo creo que que lo que se generó en Paraguay obviamente salvo el clásico rival que la gente de Unión no creo que que al resto del fútbol argentino que que le guste el fútbol argentino no se haya conmovido con eso dirigió la gente de Colón a Paraguay creo que que esos 90 minutos salvo de la gente de Unión el resto del fútbol argentino me parece que que hacía fuerza para para que gane Colón más allá de que uno quiere que siempre el fútbol del equipo del fútbol argentino le vaya bien a nivel internacional porque jerarquiza todo jerarquiza nuestro fútbol en esta institución lo que movilizó la gente ese día fue algo fue algo muy muy loco muy lindo ¿no? y después uno ha no sé lo que es el fútbol argentino ha venido muchas veces a jugar a Santa Fe allá de Colón Unión sabe lo que significa en el fútbol argentino por su historia después puede salir campeón o no como se le dio esta vez a Colón después de tantos años después de salir campeón sabíamos a qué club veníamos la magnitud que tiene lo que moviliza así que no había mucho que pensar seguramente cuando viniste a jugar a Santa Fe te encontraste con un estadio o mejor dicho ahora te encontraste con un estadio totalmente cambiado al que tuviste la oportunidad de pisar cuando jugabas y te tocó venir a Santa Fe la cancha de madera la cancha de madera claro claro exactamente y los vestuarios en otro lado y lo que era ir por ese túnel en donde entrabas a la cancha con todos los botines mojados porque estaba el túnel generalmente inundado ¿con el flaco ya estabas en Arsenal o lo enfrentaste con Arsenal? el flaco Vivaldo con el flaco jugamos en el año 92-93 que era en Arsenal y de ahí viene Colón él y después vuelve a Arsenal y después coincidimos en Chacarita claro ¿tenés alguna alguna anécdota que recuerdes de aquellos tiempos de jugador cuando enfrentaste a Colón? sí tengo me acuerdo un día a la noche estaba Dolcino Cañete jugaba y me acuerdo hay un favo en mitad de cancha que cobra el árbitro no me acuerdo quién era el árbitro en ese partido y se le para a Dolcino adelante acá tenemos ganar porque nos matan a todos y miro para abajo lo estaba pisando los pies del árbitro lo estaba pisando acá tenemos ganar porque nos matan a todos mirá el fino después después le agarraba la pelota de cuatro y se metía hasta dentro del árbitro un poco más claro claro esa época mirá el fino Cañete apretame un poquito con la experiencia del fino ¿sabes qué? puede ser un montón de cosas huevo te mandamos un fuerte abrazo está saliendo el sol y tenés entrenamiento algo muy cortito huevo primero agradecerte porque lo estuve molestando bastante al huevo durante estos días y seguramente lo seguiré molestando porque quiero saber que me tiré algún dato de la pilcha huevo sos el entrenador sin lugar a dudas que mejor se viste quiero que me tirés un dato de la pilcha ¿quién asesora ahí en la vestimenta? lordboutique.com.at en la página de internet buscále en Instagram Ayacucho 92 San Antonio del Palma ahí tenés tiró el chivo y todo el huevo me lo van a cobrar a mí ahora huevo ese no, no importa por la amabilidad de dar la nota un abrazo huevo que tengas una buena jornada hasta luego chau 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 chau